Vemos a esta hora al presidente de los Estados Unidos. Estas pacíficas contra el régimen opresivo de Bashar al-Assad se han convertido en una guerra civil brutal. Más de 100.000 personas han muerto. Millones han huido del país. Y en ese tiempo, Estados Unidos ha trabajado con aliados para lograr apoyo humanitario, y trabajar con la oposición y lograr un acuerdo político. Y he resistido los llamados para una acción militar. ¿Por qué no podemos resolver la guerra civil de otras personas por la fuerza? Especialmente después de una década de guerra en Irak y Afganistán. La situación profundamente cambió el 21 de agosto, cuando el gobierno de Assad gaseó a más de 1.000 personas, incluyendo a cientos de niños. Las imágenes de esta masacre son terribles, indignantes. Hombres, mujeres, hombres, niños, que murieron por gas. Otros botando espuma, buscando respirar. Un padre implorando por la vida de su hijo. Y esa terrible noche, el mundo vio en un detalle terrible la naturaleza de las armas químicas. Y por qué la abrumadora mayoría de la humanidad ha dicho que no se deben usar, que son un crimen contra la humanidad, y una violación de las leyes de la guerra. Esto no fue siempre así. En la Primera Guerra Mundial, los soldados estadounidenses fueron miles de los que murieron por los gases venenosos en las trincheras. En la Segunda Guerra Mundial, los nazis usaron el gas para generar dolor en el holocausto. ¿Por qué estas armas matan a gran escala sin hacer distinciones entre civiles y militares? La humanidad ha trabajado más de un siglo para prohibirlas. Y en 1997, el Senado de Estados Unidos, de manera abrumadora, ratificó un acuerdo internacional que prohíbe el uso de las armas químicas. Un acuerdo que ahora ya firma más de 189 países, que representa más del 90% de la humanidad. El 21 de agosto, esas reglas básicas fueron violadas, junto con nuestro sentido de humanidad. Nadie disputa que se usaron armas químicas en Siria. El mundo vio miles de videos, imágenes de celulares y testigos, lo dijeron por los medios sociales. Y las organizaciones humanitarias hablaron de las personas que llegaban a los hospitales, ahogándose. Además, sabemos que el gobierno fue responsable. En los días antes del 21 de agosto, sabemos que el personal a cargo del equipo químico de Assad se estaba preparando. Mezclaron para preparar gas sarín. Distribuyeron máscaras a sus efectivos y dispararon cohetes hacia 11 vecindarios, donde el gobierno está tratando de eliminar a las fuerzas de oposición. Poco después de que esos cohetes aterrizaron, los gases se dispersaron y entonces los hospitales se llenaron con los muertos y los heridos. Revisamos, sabemos que los militares revisaron el alcance del ataque y bombardearon los mismos vecindarios en los días siguientes. También estudiamos muestras de sangre y de pelo de personas en el sitio y dieron positivo para el gas sarín. Cuando los dictadores cometen atrocidades, depende del mundo que se hagan a la vista gorda para que el mundo se olvide. Pero estas cosas ocurren. No se pueden negar los hechos. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que Estados Unidos de América y la comunidad internacional están preparados para hacer? Porque lo que le ocurrió a estas personas, a esos niños, no es solo una violación del derecho internacional. También es un peligro para nuestra seguridad. Déjenme explicar por qué. Si no actuamos, el régimen de Assad va a seguir usando estas armas químicas. Porque conforme se erosione la prohibición de estas armas, otros dictadores no lo dudarán dos veces en usar este tipo de armas. A lo largo del tiempo, nuestros efectivos se van a enfrentar a la perspectiva de tener que enfrentarse a estas armas en el campo de batalla. Y va a ser fácil que los terroristas se apoderen de esas armas y ataquen a civiles. Si las luchas se propagan más allá de las fronteras de Siria, amenazan a nuestros aliados como Jordania, Turquía e Israel. Y entonces esto debilitaría el uso de otras armas prohibidas y va a envalentonar al aliado de Assad, a Irán, que desafiaría a la comunidad internacional construyendo una bomba nuclear, en vez de tomar una senda pacifista. Este no es un mundo que debemos aceptar. Esto es lo que está en juego. Y por eso es que, después de cuidadosas deliberaciones, determiné que es, en el interés de la seguridad nacional de Estados Unidos, responder al régimen de Assad con una operación militar enfocada. El propósito de este ataque sería disuadir a Assad para que no use armas químicas, degradar la capacidad de su régimen para que no las use, y dejar bien en claro al mundo que no vamos a tolerar el uso de este armamento. Ese es mi punto de vista como comandante en jefe. Pero también soy presidente de la democracia constitucional más antigua del mundo. Y aunque tengo la autoridad para ordenar estos ataques, creo que fue lo correcto, ya que no había una amenaza inminente a nuestra seguridad, llevar este debate al Congreso. Creo que nuestra democracia es más fuerte cuando el presidente actúa con el respaldo del Congreso. Y creo que Estados Unidos actúa más efectivamente en el exterior cuando estamos juntos. Esto es especialmente cierto después de una década, cuando cada vez se le daba más poder al presidente, y cuando generaba más carga sobre nuestros efectivos, mientras los representantes del pueblo no estaban ahí frente a las decisiones críticas respecto a cuándo utilizar la fuerza. Ahora bien, sé lo que ha pasado en Irak y Afganistán. La idea de cualquier acción militar, no importa lo limitada que sea, no va a ser un tema popular. Después de todo, pasé cuatro años y medio en finalizar guerras, no en iniciarlas. Nuestros efectivos han salido de Irak, nuestros efectivos están viniendo de Afganistán. Y sé que los estadounidenses quieren que todos en Washington, especialmente yo, que nos concentremos en forjar una nación aquí, que la gente vuelva a tener trabajo en educar a nuestros hijos y que nuestra clase media crezca. Por eso, es lógico que estén haciendo estas preguntas difíciles. Por eso, déjenme contestar algunas preguntas que he visto de cartas que ustedes me han enviado, y también preguntas que me han hecho los miembros del Congreso. Primero, muchos me han preguntado que si bien esto nos pondría en una suerte de cuestilla resbaladiza hacia una guerra, cuando nos estamos recuperando de nuestra participación en Irak, un veterano lo dijo más francamente, esta nación está cansada de la guerra. Mi respuesta es simple. Yo no voy a poner efectivos estadounidenses en Siria. No voy a seguir una operación de tiempo indefinido como lo que ha ocurrido en Irak o Afganistán. No voy a continuar una campaña aérea prolongada como lo que ocurrió en Kosovo o Libia. Este sería un ataque con objetivos claros para disuadir el uso de armas químicas y degradar la capacidad del régimen de Assad. Otros me han preguntado si vale la pena hacerlo si no derrocamos a Assad. Y otros miembros del Congreso dicen, no tiene sentido en hacer unos cuantos pinchazos en Siria. Déjenme dejar algo en claro. El aparato militar estadounidense no es un aparato militar para hacer pinchazos. Incluso un ataque ilimitado le va a enviar un mensaje claro a Assad que ninguna otra nación lo puede hacer. No creo que debemos derrocar a otro dictador por la fuerza. Aprendimos de Irak que eso nos hace responsables por lo que ocurre después. Pero un ataque de este tipo le puede hacer pensar a Assad y a otro dictador que lo piense dos veces antes de usar armas químicas. Otras dudas surgen sobre el peligro de las represalias. No le restamos importancia a ninguna amenaza. Pero el régimen de Assad no tiene la capacidad de amenazar seriamente a nuestro aparato militar. Y cualquier represalia va con las amenazas que siempre enfrentamos cotidianamente. Ni Assad ni sus aliados tienen ningún interés en escalar este conflicto. Y nuestro aliado Israel se puede defender con fuerza muy fuerte, incluyendo el respaldo de Estados Unidos. Infranqueable, por cierto. Muchos de ustedes han hecho una pregunta más amplia. ¿Por qué tenemos que involucrarnos en un lugar tan complicado? En un lugar tan complicado donde, como me escribió una persona, los que están tratando de derrocar a Assad pueden ser otros delincuentes. Es cierto que algunos opositores de Assad son extremistas. Pero Al Qaeda solo se va a fortalecer en una Siria más caótica si la gente ve que el mundo no hace nada por evitar que se ataque con gases asibiles. Entonces, la mayoría de la gente siria solo quiere vivir en paz, así como la oposición siria con la que trabajamos. Quieren vivir en paz y con libertad. Y después de que hagamos eso, redoblaríamos los esfuerzos para una solución política que fortalezca a aquellos que estén en contra del extremismo y la tiranía. Finalmente, muchos de ustedes se han preguntado, ¿por qué no dejar esto a otros países o buscar soluciones que no lleguen al uso de la fuerza? Como varias personas me escribieron, no debemos ser el policía del mundo. Yo estoy de acuerdo. Y tengo una preferencia profunda por una solución pacífica. En los últimos dos años, mi gobierno ha tratado diplomacia y sanciones, advertencias y negociaciones. Pero las armas químicas las siguió usando el régimen de Assad. Sin embargo, en los últimos días, vimos algunas señales alentadoras. En parte, debido a la amenaza creíble de una acción militar estadounidense. Así como las conversaciones constructivas que tuve con el presidente Putin, Rusia ha dicho, ha estado dispuesto a impulsar a que Siria y Assad dejen sus armas químicas. El régimen reconoció que tiene estas armas e incluso dijo que se uniría a la Convención de Armas Químicas, que prohíbe su uso. Es demasiado temprano para decir si este ofrecimiento va a hacer éxitos. Y cualquier acuerdo debe ser verificable para que el régimen de Assad cumpla sus compromisos. Pero esta iniciativa tiene el potencial de remover la amenaza de armas químicas sin el uso de la fuerza. Especialmente porque Rusia es uno de los aliados más fuertes de Siria. Por lo tanto, le he pedido a los líderes del Congreso que posterguen el voto a la autorización que solicite mientras seguimos estas negociaciones. Estoy enviando al secretario de Estado Kerry para que se reúna con su homólogo ruso y voy a seguir conversando con el presidente Putin. Hablé con los líderes de dos de nuestros aliados más cercanos, Francia y el Reino Unido, y vamos a trabajar de manera conjunta junto con China para trabajar en un proyecto de resolución en el Consejo de Seguridad para que Assad entregue sus armas químicas y en última instancia las destruya bajo observación internacional. También le vamos a dar a los inspectores la oportunidad de investigar lo que ocurrió el 21 de agosto. Y vamos a seguir buscando respaldo en aliados en Europa, en Asia, en el Medio Oriente, en América Latina, para que haya una acción conjunta. Entre tanto, le he pedido a nuestro aparato militar que se mantenga alerta, mantenga la presión sobre Assad y estar en una posición para responder en caso que la diplomacia no funcione. Y le doy gracias al aparato militar de nuestro país, a los efectivos y a sus familias por su sacrificio. Estadounidenses compatriotas, por casi varias décadas, Estados Unidos ha sido el ancla de la seguridad internacional. Esto no tiene que ver solo con forjar acuerdos internacionales, también tiene que ver con implementar esos acuerdos. La carga de tener este liderazgo es pesado, pero el mundo es mejor porque hemos llevado esta carga. Así que a mis amigos del lado derecho, que cumplan con su compromiso de apoyar a las fuerzas militares cuando tenemos que actuar ante una causa tan justa como esta. A mis amigos en la izquierda, que cumplan con su compromiso para la dignidad y la libertad de todas las personas. Esas imágenes de los niños que llegaron con dolores al hospital, que lo recuerden. Porque a veces las resoluciones y los comunicados de condena simplemente a veces no son suficientes. De hecho, le he pedido a todos los miembros del Congreso y a ustedes que nos están viendo en casa que miren los videos de ese ataque y luego se pregunten ¿En qué tipo de mundo viviríamos si Estados Unidos ve como un dictador usa gas venenoso para atacar a su población? Y optamos por no hacer nada, por hacernos de la vista gorda. Nuestra determinación nacional de no mantenernos en guerras extranjeras no nos puede evitar sentir una profunda preocupación y compartir esos principios fuertes con otras naciones. Nuestros ideales y principios, así como nuestra seguridad nacional, están en juego en Siria. Junto con nuestro liderazgo en el mundo, en este planeta que estamos tratando de buscar que las peores armas del mundo no se vuelvan a usar. Estados Unidos no es el policía del planeta. Cosas terribles ocurren en el globo. Y no podemos lidiar con todas esas amenazas, pero con esfuerzos modestos y arriesgando. Podemos evitar que niños sean gaseados y de esa manera hacer que nuestros hijos estén más seguros a largo plazo. Creo que debemos actuar. Eso es lo que hace que Estados Unidos sea diferente. Eso es lo que nos hace excepcionales. Con humildad, pero con decisión. Nunca perdamos de vista esa verdad esencial. Gracias, que Dios los bendiga y que Dios bendiga a Estados Unidos de América.